Segundo ejemplo de 2-5-1 mayor para la sexta cuerda Para este ejemplo vamos a hacer el recorrido inverso con la melodía Vamos a hacer una melodía que parte del grave y sube mientras los acordes están bajando Entonces, vamos a tener un movimiento cruzado Una línea armónica que baja y una línea melódica que sube Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de un la menor oncena, ese re es la oncena del la menor Nuevamente, un re con novena bemol, ese mi bemol es la novena bemol del re Pasamos directamente sin pasar por la novena Y vamos a ir a una digitación de sol mayor sexta Que es una digitación muy similar a la de do mayor séptima Pero que no estoy tocando el do de la quinta cuerda Al no sonar el do, es un sol mayor sexta Entonces me va a quedar Si voy a tocar estrictamente el do 5-1, el do 5-1 tiene que... La suma total de tiempos tiene que ser Un cuarto del tiempo, la suma total del tiempo que dura la progresión Un cuarto del tiempo, el 2 Un cuarto del tiempo, el 5 Y la mitad del tiempo, el 1 Si yo me estoy moviendo a un acorde 1 Que no me termina de ser muy resolutivo Como en este caso este es mayor sexta Y me queda la sexta en la línea melódica Me da la sensación de que no terminó Siempre tengo la posibilidad de cortar a la mitad Y resolver en un acorde mayor séptima Entonces puedo hacer esto, por ejemplo Si esto no me resulta muy elegante para resolver Funcionalmente este acorde Y este acorde son exactamente el mismo No, 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 no Gracias por ver el video.